entonces una vez cambie ese serial del dispositivo lo primero que tiene que hacer es obviamente abrir de nuevo la herramienta y ejecutarla como administrador esto lo hacemos por si acaso no siempre es necesario pero por si acaso y ya debería dejarte generar lo que viene siendo esto tique de activación entonces vamos a esperar a que si me dé la opción de estar si no te la da simplemente reconecta el dispositivo que ya no hay que reconectarlo le damos estar generar files y ya no debería fallar si te falla le da server 2 server 2 y ya pero como ven no me fallo ya generamos el archivo de activación y lo que queda es sencillo le damos a opción y le damos a hacer lo que viene siendo el hello bypass randis no no bypass con gelbre sino randis esto para que quede mejor todavía no se le damos a estar le damos a siguiente porque si lo hacemos con gelbre y lo que va a pasar es que si se apaga el teléfono y le pones código vas a tener que hacer el proceso de nuevo y no estamos en eso entonces lo mismo el proceso como hicimos con el cambio de serial damos a estar le presionamos los dos botones soltamos el botón de power dejamos solamente el botón de volumen abajo hasta que la primera cuenta regresiva llega a ser bueno 4 y y motivamos perdón tenemos que seleccionar la versión que tiene en este caso la mía tiene 16 más arriba si no sabe que la versión de software tiene simplemente contributo usted da cuenta cuando lo conectes y listo cualquier pregunta que tengan cualquier duda entre en el grupo que dejaré en la descripción de este mismo vídeo en el grupo están estamos todos bueno lo estoy diciendo como ustedes nos conocen a todos pero en el grupo hay muchísimas personas ahora mismo tenemos tres grupos diferentes trataré de dejar los tres grupos para que se unan si uno de ellos está full en fin aquí se me salió de modo de feo voy a tener que hacerlo de nuevo para tener que cerrar la herramienta ok vamos a esperar ahora que no de ningún error recuerdan que bueno en el paso de de hacer lo que viene siendo el cambio de serial ya ya descomprime vamos descargamos la el archivo correspondiente para que se coloque aquí en modo de feo más profundo no marco lo como se llama pero en fin ya con esto ya solucionaríamos lo que viene siendo este este pequeño error entonces si te sale ese error tú le da para atrás de aceptar de nuevo así fue que yo lo solucionó ahorita seleccionaba la versión de yo es y le damos a bote y bye de nuevo y ya no debería fallar como ven ahí ya se está descargando algo importante y ya creo que con eso ya no va a fallar eso por si acaso te da ese error señores la solución es muy fácil entonces una vez estando aquí le damos a siguiente y le damos ya a bypass y esta la dejamos seleccionada de esta casilla es para que ya inicie directamente en el inicio valga la redundancia donde están todas las aplicaciones y no tengas tú que configurar darle al siguiente que configurar idioma que configurar que sí o que ya con eso ya saltaría eso directamente entonces aquí te dice que si quieres bloquear la actualización es automática la doy a que sí esto para que no se actualice solo ya que si se actualiza obviamente se va a quedar bloqueado recuerdan para los que no saben este bypass es sin señal obviamente es un bypass gratis no pueden esperar que te salga con señal también lamentablemente por ahora están bloqueado lo que viene siendo este tipo de bypass con señales hello así que en otro vídeo le dejaré esa información completa en fin vamos a esperar que suba como ven ya y el proceso está hecho y todo debería funcionar correctamente menos la llamada también las notificaciones no funcionan pero la mayoría de las cosas importantes funciona así que si te gustó este vídeo por suscríbete y dale like para más vídeos así adiós